Confesarás. Todos los pecados que hayas cometido, no importa si son pequeños o insignificantes, te los voy a sacar. A ver si te mereces la expiación. Si confesamos, si confesamos ahora mismo estaremos bien, ¿no? No, solo lo empeorarás. ¿Por qué? Porque una confesión sin dolor no es tal. Confesaréis los pecados a gritos, después los llevaréis en la piel hasta que yo nos los arranque. Es algo hermoso. ¡A putos santitos! 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 ¡Nosotros no deberíamos de celebrar ningún pacto con ellos! ¡Ap! Ni mostrarles ningún favor. Amén. Sígueme. No hemos pasado por tanto para perderte ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Ven aquí! Tengo un plan. La cosa se ha complicado un poco. Soy Jerome, el pastor de Folsen. Gracias por la ayuda, pero esto no ha acabado. La secta está trasladando al resto de presos más adelante. También tienen a Merle. ¡Se acaba el tiempo! ¡Coge lo que puedas y sálvalos! Yo avisaré a nuestra gente. Los necesitamos para poder sacar esto adelante. ¿Qué? ¡Cubridme! ¡Yo te cubro! ¡Cubridme! ¡Yo te cubro! ¡Cubridme! ¡Yo te cubro! ¡Suscríbete! ¡Es un equipo de ciências! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! Te encontraré Ayúdame Salvarme el culo Haz algo Gracias, gracias, gracias El fuego está descontrolado Salvarme el culo Esos antiguos están decididos a meternos en el búnker de George ¡Maldita sea! Gracias, agente Agente, hemos enviado un helicóptero para recogerte Aguanta hasta que llegue Aguanta, eres un puto asunto ¿Pues no hay? Aguanta, unveiled Drew ¡No lo soporto más! ¡Virgen Santísima! ¡Virgen Santísima! ¡No lo soporto más! ¡No lo soporto más! ¡No lo soporto más! ¡Madrid! ¡Madre mía, agente! Te plantaste ahí y nos salvaste el culo. A saber qué pretendían hacernos esos cabrones. Ahora ya sabes a qué nos enfrentamos. Nos retienen contra nuestra voluntad, agente. Sé que estás buscando a tu compañera, pero toda la comunidad necesita nuestra ayuda. Cuando seamos lo bastante fuertes, liberaremos a todos los prisioneros, te lo prometo. Cuando Fulsen vuelva a ser libre, ven a verme. Estaré en la iglesia reparando, reuniendo y redimiendo. ¿Realmente creen que nos están salvando? ¡Menuda mierda! ¿Encerrándonos en un agujero? Salgamos de aquí. Esos putos cobardes me rodearon. Dijeron que me estaban salvando. ¡Que confiara en el Padre! ¿Quién cojones es el Padre? Deberían haberme pegado un tiro. Antes estaba cabreado. ¡Pero ahora estoy furioso! ¡Estoy ciego! No sé cómo agradecerte a la gente. Necesito caminar un poco. Sí. No suspiro. Me reuniré con la resistencia. Te aseguro que lucharé hasta que el puto John... Sí, estén muerto. No suspiro. Te aseguro que la resistencia hacía. No seimboren. No sé si mierda. No sé si te muertos. No sé si te esperaba. No sé si te enfermé. No sé si me muertos. No sé si fuera. No sé si fuera. No sé si fuera. No sé si fuera. Me un van a laženme. Sincronización Andrea Oroz 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 Bueno, güey. Echinar un romántico. Ese no puede ser. Ese es un paquete. 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 Bueno. Te creo que me ha puesto para el vehiculo. No sobrevivió nadie, pero en principio tampoco me lo pidieron. Voy a derrumpar el vehículo. Yo lo paré. Yo lo paré. Seguramente sea el Nardrop. Quede guapo. Pero en verdad lo que hace... No, yo te quiero dar un Nardrop. ¿Cómo? Lo he hecho así. ¿Quieres tocar el mundo? Te quiero tanto que mi cabeza no para de pensar en ti. Awww. ¿Quieres tocar mi cabeza? La caricia en la cabeza. No me estás pillando, creo. A aquellos que no estén preparados. Se subirá en el escándalo lugar. Pero... Niña.